Habla del despecho de Juan Guaidó. ¿Por qué decimos nosotros que Juan Guaidó, por cierto, esta en picolumna de hoy ya está en tal cual digital, en breve estará en los otros portales que siempre nos publican ya, pero ya está en tal cual digital. ¿Por qué nosotros hablamos de despecho? Porque Guaidó, en un arranque de rebeldía, o como diría José Luis Rodríguez, un toque de locura, que ya había canción del Puma, José Luis Rodríguez, saludos al Pumita, a Osvaldo Muñoz también, que es el primer fan de José Luis Rodríguez, anunció que él iba a permanecer en el interinato, pase lo que pase. Me hizo acordar aquellas viejas películas mexicanas, del cine mexicano, cine mexicano muy bueno, y sigue siendo bueno, en el que serás mía, quieras o no quieras, serás mía, o sea, a la fuerza. O sea, ya dijo que en enero él va a volver a ser presidente interino, que para mí es un presidente de Internet, y lo dijo porque han salido algunos enemigos, es decir, el amor de Guaidó por el interinato pareciera estar llegando a su fin. Hay un divorcio o un abandono, no sabemos, por eso es que yo hablo de despecho, porque Capriles, palabras más, palabras menos, y no recientemente, viene en una postura antiguaidosista, igual que Julio Borges, y Capriles le dijo que no se puede ser gobierno y oposición, claro, Capriles no tiene ninguna moral para decir eso, porque lo viene a decir ahora, a estas alturas, el silencio te hizo cómplice, a ti y a todos los que acompañaron ese parapeto que se llamó interinato, que a la final, como también dice una canción, lo que pudo haber sido y no fue, y no fue, porque dentro de Venezuela seguimos la tortura del gobierno de Nicolás, y fuera de Venezuela los recursos nunca llegaron, los recursos nunca aparecieron, si no pregunten a la mamá de Leopoldo el escándalo que hay ahorita con monómero, igual que Sidgo, igual que el cucutazo que se olvidó, igual que las ayudas, etc. Entonces, un gobierno de internet o interinato, ¿para qué? Yo siempre hago la misma pregunta a la gente, y la haréa per sécula seculoro. Hoy, usted, después de casi tres años del interinato, estamos más cerca, estamos más lejos de la libertad, pero se la traduzco así. Usted, usted que me ve, que critica, que a lo mejor lo enviaron a caerme a piña, usted, ¿estamos mejor o estamos peor? Yo sí sé quiénes están mejor. Quienes cambiaron su estilo de vida. Entonces, por cierto, a Guaidó lo están respaldando cinco partidos, pero cinco partidos que no son el G4. O sea, el G4 le dijo a Guaidó, no te vistas, que no vas, que con mí no volverás. Por eso el despecho de Guaidó. Ya tienen candidato para sustituir a Guaidó en enero. Pero es que además, desde el mismo momento, a pesar de lo que diga el leguleyo de Henry Ramos, desde el mismo momento que el G4 acordó participar en las elecciones, desde ese mismo momento comenzó la infidelidad. Porque Guaidó sostiene, y ahí coincido yo con él, que no hay condiciones para ir a elecciones. Y coincido, en eso coincido con Leopoldo y con Guaidó, para no te veas. Pero el G4 le dijo que no, que si van para adelante. Y Capriles, bueno, pues, defendiendo esa postura, capa y espada. Un Capriles que dejó abandonada a la gente en el 2013. Un Capriles que ha tenido un coqueteo con esto del diálogo y con el chavismo. Pero el malo de la película. Los malos estamos acá en factores de poder. Entonces, el G4, al acordar participar en elecciones, miren, como lo pongan, es un reconocimiento a Nicolás Maduro. Que ya tiene el reconocimiento de la ONU, de la Corte Penal Internacional, de parte de la Unión Europea. En América también ha crecido, lamentablemente, el apoyo a Maduro, porque han ganado gobiernos de izquierda. Entonces, conforme avanza el tiempo, el gobierno de Internet no termina de aclarar empezando las denuncias. Y es que tampoco los denunciantes han sido muy expeditos en muchas cosas. Si hablo de los denunciantes políticos. Y además de que Guaidó tiene un problema, porque él dice, no, que el amor que a él le interesa es el amor de Estados Unidos. Y Estados Unidos, claro, Estados Unidos lo está reconociendo porque Estados Unidos nunca va a reconocer a Nicolás. Pero Estados Unidos solapadamente está apoyando este proceso de elecciones en Venezuela. Para mí es un error, pero esa es la política de ellos. O sea, después del 21 de noviembre va a venir una nueva, o hay una recomposición de la oposición. Y esta oposición incoherente que ayer dijeron que no. Y gracias a Dios, en este programa nosotros lo advertimos. Estaban diciendo que no en diciembre y después se iban a lanzar. Lo advertimos con muchísimo tiempo. Incluso creo que Patricia hizo un programa de eso una vez. En febrero creo que hizo un programa y me sacó esa grabación donde nosotros lo advertíamos. Entonces, fíjese que de la Unión Europea la gente del Partido Popular no viene. No cree en este proceso. Entonces, el reconocimiento de Nicolás ya se inició desde el momento en que se inscribieron los candidatos. Eso es beligerancia en el derecho. Lamentablemente, pues Guaidó, de ser esposo, pasaría a ser amante. Y de una parte, porque los cuatro partidos no sé a qué va a jugar por fin Voluntad Popular, porque ellos dicen una cosa en el exterior, pero al interno están aspirando, están presentando candidaturas. Ahí está Francisco Sucre y así otros candidatos. Entonces, en la política, como en las leyes de la vida, se ama, se quiere, se es infiel y se sufre por el engaño cuando nosotros somos la víctima. El venezolano está claro. ¿Quién engañó a Guaidó? Entonces, ahora él dice que él va a estar ahí hasta que hayan elecciones libres y justas. Imagínense ustedes un estatuto absolutamente inconstitucional por una mala interpretación del 233, porque los periodos públicos en Venezuela y en todo el mundo tienen un principio y tienen un final. Nadie puede ser eterno en un cargo. Según Guaidó, para eso ya se le pegó lo de Bukele. Dice que va a estar ahí hasta que haya elecciones libres y justas. Pero bueno, si tu gente está participando en las elecciones, es porque las cree justas, digo yo. Ahora, Guaidó a lo mejor dirá, después de las elecciones, como las buenas esposas, la legal soy yo. Pero ya Delsa Solorza no esperaba menos de Delsa. Yo creo que el cerebro no le da para más. Y además, mantener ese lujo, esa vida que lleva Delsa, requiere de un interinato. Lo está apoyando. El otro loco, Andrés Velázquez, también. Y bueno, en fin, ahora en Venezuela vamos a tener un G4 dividido, porque no se explicaría, si están participando en elecciones, que en enero sostengan el interinato. O sea, yo pregunto, por ejemplo, Manuel Rosales, que está muy bien en las encuestas en el Zulia. Va a ir a los consejos de gobierno con Maduro y va a ir después a las reuniones con Guaidó. ¿Cómo es eso? O eres chicha o eres limonada. Igual, Uzcategui en Miranda va a participar aquí, pero no va a participar allá. ¿Cómo es la cosa? O sea, evidentemente que eso le ha causado un gran despecho. A Guaidó está triste, melancólico, parece ya vieja en plena juventud, descuidado el pelo. No pareces tú, pálido, jeroso, demacrado el rostro. Triste tu mirada. Esa es una canción también. Y yo a Guaidó lo que le recomiendo, en todo caso, si no consigue matar el guayabo, el despecho, que se vaya a cualquier... En Maracaibo había un bar frente al Cinemetro, el túnel, creo que se llamaba El Faro, una cosa así. Ahí la rocola, el D37 de Juan Gabriel decía, hasta que te conocí. Porque Guaidó, después de haber conocido las mieles del poder, el interinato, la vida que se da él, su familia, sus amigos, no quiere regresar. Todo el mundo se adapta a lo bueno, rapidito, a lo malo, es difícil. Le hago en mi columna donde explico un poquito mejor esto del despecho del señor Juan Guaidó. Y lamentablemente Venezuela, pues, seguimos con este, no voy a decir malas palabras, de Maduro. Destruyendo el país, acabando con el país. No entendemos que si no matamos la culebra por la cabeza, no la vamos a matar. Y la oposición, entonces la gente cree que con un gobernador o con un alcalde va a resolver su problema. El pueblo tendrá otro despecho. Cuando tres meses después de que gane algún opositor, le van a tocar la puerta. Un mes, 90 días le van a dar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha resuelto los problemas? No puede, porque el modelo en Venezuela que impera es la piranía, es la dictadura, es el centralismo cubano-castrista, el modelo castrista del poder. Pero así es la vida. Gracias. 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 Gracias.